Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Te quiero aclarar que el programa lo grabamos el viernes porque hoy lunes se conmemora el día de la empleada y el empleado legislativo es feriado así que aclarado esto, dicho esto, te cuento que hoy ya está en el estudio Tati Español, divulgadora sexual que nos viene a contar sobre su libro Todo sobre tu vulva, apunte sobre el placer y además vas a conocer una campaña inédita que se está haciendo en un club de la ciudad de Santa Fe contra el machismo en los vestuarios de varones y también vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de cuello de útero. ¿Te hiciste vos ya el PAP en este 2021? Bueno, vamos ya con el primer tema, así arrancamos el programa. Hoy nos visita Tati Español, se autodenomina divulgadora y en los últimos años ofreció casi 200 seminarios de aprendizaje colectivo sobre el placer sexual. Acaba de publicar su primer libro Todo sobre tu vulva, apunte sobre el placer y hoy lo presenta en Punto Género, un libro para sacar el clítoris del clóset. Bueno, ya estamos acá con Tati Español. ¿Cómo estás, Tati? Muy bien, Mariana. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, y acá está su libro, su primer libro, que lo vamos a comentar con un título, diríamos, un tanto provocador. ¿Cómo va? ¿Cómo va el libro? Bien, muy, muy bien. Estoy muy contenta. Bueno, contanos cómo te metiste, cómo empezaste a investigar sobre este tema, porque no sos sexóloga. No. No, la verdad es que siempre fue un tema que lo tuve como presente y latente adentro mío y siempre me gustaba leer. Soy bastante de leer y de enredarme en citas y libros y papers. Y un día conocí a alguien que era sexóloga y dije, ah, claro, hay todo un trabajo ahí que se puede hacer, que yo no tenía ni idea. No había muchas sexólogas cuando éramos chicas, menos mujeres. No había nadie hablando de sexualidad en ámbitos públicos ni en los privados tampoco. Y empecé a investigar más y más y más y ahí empezó, bueno, la frustración, el enojo y me empezaron a caer un montón de fichas. Y nada, un día dije, voy a hacer un taller sobre esto y salió y acá estamos. Para el enojo, ¿por qué? Sí. El enojo fue muy frustrante el proceso de investigación. Sobre todo, empecé a encontrar, bueno, esto que digo siempre, el clítoris, el paper que cuenta cómo es el clítoris, que es un órgano mayormente interno con una pequeña partecita externa, es de 1998. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué en 1998 cuando, nada, habíamos llegado a la luna, sabíamos cómo en un átomo, sabíamos un montón de cosas y no teníamos idea? El estudio científico, sí, hay una lucha del feminismo de los 70, de esa segunda ola en Estados Unidos, muy interesante por sacar el clítoris del clóset y tiene como algunos surgimientos muy chiquititos a lo largo de la historia, de 2.500 años de historia, pero siempre termina escondido. Es muy loco mirar la progresión de los manuales de anatomía, que una edición está, otra edición no está, y si está con suerte es un asterisco, una cruz, una cosita, y siempre solo lo externo. Toda la parte interna, que es la que nos cuenta un montón sobre cómo funciona nuestro placer y nos cuenta un montón la diversidad, ¿no? Como entender cómo funciona por dentro y cómo está abrazando todos nuestros demás genitales por dentro el sistema clitorial completo, nos explica un poco cómo es que cada persona tiene sus propios gustos, sus propias sensibilidades, sus propias zonas y su propio placer. Y entonces tratando de entender por qué, me fui frustrando mucho, me fui encontrando con libros muy difíciles de conseguir, que no los encontraba, que no estaban traducidos, que no se editaban más, que salían 10 veces más que otros libros, que tenía que traer de afuera o pedir a alguien, por favor, que me lo escanee en una biblioteca en España. No sé. ¿Y qué quería saber? Quería saber por qué. Quería entender por qué. Ese libro son los pocos por qué que pude encontrar. Por qué nuestro cuerpo no había sido estudiado por la ciencia, por la medicina, por la anatomía. Por qué, además, no solo no había sido estudiado, sino que había sido ninguneado, silenciado. Es muy impresionante cómo a medida que a lo largo de la historia se va silenciando nuestra voz, como mujeres, como sujetas, se va silenciando nuestra genitalidad. Es muy llamativo y muy fuerte leerlo. Empezaste con los talleres. Sí. ¿Y cómo se daban estos talleres? En el departamentito de una amiga en Palermo, que un día le dije quiero hacer un taller y me dijo, sí, te abro mi departamento. Su monoambiente y otra trajo la tele para la proyección y las galletitas dulces y publiqué un flyer ahí en Facebook y vino un montón de gente. Y dije, bueno, hago otro el sábado que viene. ¿Mujeres, básicamente? ¿Mujeres? Al principio sí. Yo al principio lo apuntaba solo a feminidades y después fui viendo que, claro, que hay un montón de otras personas que tienen vulva y que nadie les habla de su sexualidad y que, al contrario, como nadie les habla, eso tiende a volverlo peor. Las personas no binarias, las personas trans que tienen vulva suelen tener hasta una resistencia, no sé, a ir al ginecólogo porque les maltratan, porque hay muchísimos temas ahí todavía no resueltos. Entonces dije, bueno, les tengo que hablar a todos. ¿Y qué empezaste a contar y qué respuestas empezaste a tener? Bueno, fue un flash. Al principio hablaba, los temas principales eran una partecita de historia, una partecita de masturbación y una partecita de cómo es nuestra genitalidad. Nos enfrentaba a nosotres, a nosotras, a fotos de nuestra genitalidad que no habíamos visto nunca. Las mujeres, las personas que tenemos vulva no tenemos mucho acceso a cómo son nuestros genitales, a ver otros genitales. Siempre digo lo mismo, los varones van al baño, hacen pis y ven otras genitalidades como las suyas y tienen una visión de la diversidad y de la variedad. En cambio, nosotras no, no tenemos. Lo nuestro siempre escondido, encerrado, es asqueroso, es sucio, ¿no? Es enseñanza de allá abajo, un lugar oscuro que nadie quiere ir a conocer. Los nombres también, ¿no? Los nombres, desde el silencio de que la palabra vulva hasta hace unos años no existía y la vulva en realidad es toda la parte externa de nuestra genitalidad y el único nombre correcto que teníamos era vagina, que es claramente el espacio por donde funciona la reproducción. Todo lo demás ignorado, porque la vagina no incluye ni el clítoris, ni los labios, ni toda la parte externa de nuestros genitales. Y además también, bueno, lo aniñado, lo infantil y todas las montones de palabras que tenemos que parece anecdótico, pero en realidad es muy funcional a la violación intrafamiliar, al abuso intrafamiliar, que cada familia tenga un nombrecito ridículo, hace que sea mucho más difícil de detectar el abuso. Eso con la Messi está bastante comprobado algunos casos de docentes que pudieron detectar cuestiones que, si vos me decís la galletita o la chuchi, es más difícil. ¿Y qué fuiste aprendiendo vos en esos talleres? Hay todo. La verdad es que ese libro tiene un montón de lo que yo fui estudiando, pero tiene un montón de todo lo que fui escuchando, recibiendo, no solo en los talleres, sino en Instagram. Yo ahora estoy un poco más calmada, pero tuve momentos de hacer muchas encuestas todo el tiempo. Y hay algo en el anonimato, de que me mandaban la respuesta a mí y yo sola veía de quién era y la subía y entonces las demás se identificaban. Algo muy hermoso. ¿Comentarios de qué tipo? Todo. Desde toda la vida creí que mi vulva era fea. Mi forma de orgasmear siempre creí que estaba mal. Hasta el no tener orgasmo, no sentir placer, no tener ganas tampoco. Eso es algo de lo que, sobre lo que hoy hay muchísima presión, ¿no? Y parece que nos tenemos que masturbar, eyacular, tener 45 orgasmos y tener una vida sexual, que la vida sexual plena es completamente activa y en realidad no tiene por qué ser así. Entonces creo que lo que más veo es la valoración de la individualidad de cada persona. Lo que más recibo es eso, como mi vulva es distinta y está bien. Mi sexualidad es distinta a lo que veo en las pelis, en el cine, en los medios y eso también está bien. Y vos decías, bueno, que fuiste aprendiendo a medida que dabas estos talleres. ¿Qué cosas te llamaron más la atención del intercambio con quienes participan de ese espacio tan enriquecedor, no? Sí. Bueno, acá me pongo oscura siempre cuando me preguntan esto, pero la verdad es que el abuso, la violación y la coerción en lo que respecta a la sexualidad es impresionante. Es el tema que más sale siempre, siempre. Yo hago talleres donde, depende de la temática, es un tema que siempre toma los talleres y a veces lo toma por completo. Qué loco, ¿no? Porque se supone que es un espacio para hablar del placer y de pronto lo que lo empaña es que muchas infancias y adolescencias han estado atravesadas por el abuso. Sí, infancias, adolescencias y actualidades, ¿no? Como caer en que, no sé, bueno, sí, tu marido esa primera noche de boda, la verdad es que sí, fue una violación. He visto gente cayendo ahí delante mío, bajándole la ficha, bajándole la data. Muchísima, muchísima violación en el marco de la pareja y no desde la fuerza, que viste que es la que menos, la que más naturalizada tenemos, ¿no? Como desde la coerción, desde el, bueno, si hoy no tenemos relaciones sexuales, mañana estoy de mal humor, entonces yo voy a estar de buen humor hoy, solo si vos me das esto. Eso es un tema que salta todo el tiempo, todo el tiempo y es muy fuerte. Entre autoestima y violación o abuso sexual, son dos temas que no están, como generalmente yo no los encontré atravesados dentro de los libros que iba encontrando de sexualidad. Eso me surgió de escuchar a la gente nomás y de darme cuenta que eran una inmensa mayoría y que tenemos una necesidad muy grande de decirlo, de hablarlo, de escuchar que a otras le pasó lo mismo, que no estamos solas, que no estamos rotas sobre todas las cosas. ¿Y cuáles son las preguntas o las dudas más frecuentes que aparecen en esos espacios que de alguna forma volcaste en el libro, ¿no? Para dar esas respuestas. Generalmente la duda más frecuente siempre tiene que ver como con la normalidad, como si su vulva es normal, si su forma de masturbarse es normal y la más repetida que es si su deseo sexual es normal. Sí, digo, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? Te decía, o las dudas, lo que aparece, digamos, ahí, qué es lo que se quiere saber que vos... Siempre tiene que ver con el mandato que esté presente. Hoy el mandato más presente es el de la ejaculación y el squirt, que es algo que en el porno se ve constantemente, los multiorgasmos. Como un mandato también de una sexualidad así con estrellitas, ¿no? Obvio, con fotos artificiales, como en las pelis, como la pasión representada en lo rápido y en lo que se ve, ¿no? Como, bueno, la ejaculación es algo que se tiene que ver. Hay un montón de mandatos. Yo creo que cada generación va renovando sus mandatos. Hubo generaciones que fue el punto G, los multiorgasmos y ahora es la ejaculación y parece como que todas tuviésemos que cumplir con todas esas cuestiones que, nada, le pasan a pocas personas, no a todo el mundo. ¿Y por qué crees que las mujeres llegan todavía a la adultez conociendo tan poco sobre su propia sexualidad y el placer, no? Se lo han perdido en todo caso. Las mujeres somos personas que no estamos moldeadas en los placeres propios. Estamos moldeadas para los placeres ajenos. Estamos educadas para dar placer y no para recibirlo. Entonces es muy difícil. Siempre se nos enseñó a priorizar a la otra persona en todas las áreas, ¿no? No solo en el placer, pero en lo sexual estamos siempre, nos han educado en ese rol de geishas, de dar, de entregar, de entrega y no de recibir. Y hablo de todos los placeres, no solo el placer sexual. El placer de, no sé, comer lo que querés comer y no lo que tenga menos calorías de hacer la actividad física que quieras hacer y no la que quema más el cuerpo y lo moldea y lo tornea más, sino la que vos disfrutás, la que te da placer. Nos cuesta mucho aún porque son muchas generaciones. Y además también porque las generaciones que nos están educando hoy o que nos educaron hace unos años tuvieron muchos más temas que nosotras. Muchos respecto al placer y a la sexualidad. Si nosotras no sabemos que tuvimos, no sé, yo que tengo 35, tuve una charlita de una marca de toallitas en la escuela y eso fue todo. Imagínate la generación de nuestras abuelas y de nuestras mamás, ¿no? La educación sexual era cerrar las piernas y mantener contenta a tu marido. Sí, había que encontrarla, ¿no? Yo también tuve la charlita, tengo algunos cuantos más que vos, años, y también tuve esa charlita de la empresa de apósitos y dependía de las casas, ¿viste? En mi casa había, pero más sobre educación sexual, ¿no? De cómo, bueno, los órganos genitales, desde la prevención del embarazo, ¿no? Y por ahí si había cierto espacio se podía hablar, pero es cierto que no estaba tan disponible. Hoy, bueno, están las redes sociales, internet favorece, pero es cierto que, y hay muchas, creo que yo agradezco esto, que hay muchas sexólogas y educadoras sexuales en Instagram, por ejemplo, si uno sabe buscarlas, sobre todo para las adolescentes, las pibas que puedan, y los pibes también, ¿no? Y los les pibes también, que puedan encontrar ahí información basada en la ciencia, en el conocimiento, y que no sea el porno, la educación, que muchas veces ha sucedido eso, ¿no? Entonces, hoy hay un abanico de información disponible que favorecería, ¿no? Pero bueno, hay que estar dispuesta, hay que buscarla y saber dónde. ¿Qué te parece que cambió en estos últimos años el surgimiento del movimiento Ni Una Menos, el reflorecimiento de los feminismos, la denuncia de Telma Fardín contra el abuso que permitió abrir esa puerta o esa compuerta tan cerrada para, que estaban silenciando estos abusos, que por ahí son los que surgen en tus talleres también. La María Verde, ¿qué cambió en torno a la sexualidad y el placer en estos últimos años, pensás, en la Argentina? Quizás no se puede generalizar, pero lo que vos vas percibiendo. Sí, creo que cambió un montón y lo vengo diciendo, un libro con la palabra vulva, en rojo, en la vidriera de una librería, hace cinco, seis años no pasaba, ¿no? Y creo que eso cambió porque hablamos. Y yo creo que hemos ido avanzando en muchas cosas, sobre todo en materia de género y de orientación sexual. Ahí hay un cambio súper positivo, las nuevas generaciones y nuestras generaciones lo estamos habilitando mucho más. Falta un montón, pero lo tenemos mucho más habilitado. Creo que estamos mucho más abiertes a hablar, a contar, a poner las cosas sobre la mesa, que eso es lo que la denuncia de Telma habilitó, ¿no? A poder hablar, a poder decir y a decir, ah, yo no estoy loca, yo no era yo, no estoy fallada. Y en lo que respecta a la sexualidad, creo que hay, en ciertos ámbitos y en ciertos contextos, una aceptación un poco más grande de la diversidad, de que cada persona tiene su propia y única sexualidad. Y sobre todo empezamos a corrernos de la idea de que las prácticas sexuales determinan nuestra orientación sexual, ¿no? Como yo siempre, desde que empecé, lo que más digo, y creo que una de las cosas que más sorprendía, era que la penetración es una práctica sexual que es la responsable de la reproducción y que es la que siempre nos enseñaron, ¿no? Esto que decías vos recién, la poca educación sexual que tuvimos tenía que ver con cómo nos reproducíamos, para qué tenemos relaciones sexuales, para ser bebés, básicamente. Y en realidad somos muy pocas las mujeres, son muy pocas las mujeres que placerean y orgasmean con penetración, hay estudios que hablan de un 18% nada más, y el resto es a través de la estimulación de los genitales externos, de toda la parte externa de nuestra genitalidad. Eso hace unos años yo lo decía y la gente me miraba y le explotaba la cabeza. Hoy creo que está un poco más, o un poco, más naturalizado e internalizado. Si bien siempre vienen tandas nuevas de personas que incorporan esa información y es como, ah, empiezan a flashearla como hace unos años otras, creo que en esa materia hemos avanzado bastante. Bueno, Tati, muchísimas gracias. Ya saben, acá está el libro Todo sobre tu vulva, Apunte sobre el placer. Si quieren saber más, lo pueden encontrar en las librerías. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Mariana. Bueno, nosotras, nosotros seguimos así en Punto Género. Ya volvemos. El Club Náutico Alquillá de la Ciudad de Santa Fe hace punta con una campaña para repensar las masculinidades. La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Santa Fe en conjunto con jóvenes deportistas de la entidad. Se trata de una campaña gráfica para repensar los vínculos y los estereotipos de género. Algunos padres mostraron su descontento en redes sociales, pero el presidente de la institución defendió la iniciativa. Estamos haciendo en conjunto con la municipalidad, en la cual estamos tratando de hacer algunas cosas que estén relacionadas con la masculinidad. Hicimos unos carteles que fueron pegados en los vestuarios y el común denominador de la gente joven aceptó sin ningún inconveniente e inclusive previamente habíamos hecho talleres con los chicos de fútbol en donde no hubo ninguna recriminación al respecto de lo que se ponía en los carteles. La semana pasada, la provincia anunció la implementación de la Ley Micaela en clubes deportivos. ¿Qué pasa con el rol de los varones en el deporte? ¿Es posible desarmar los mandatos machistas que aparecen en estos ámbitos? Bueno, y aquí estamos para hablar de este tema Temón, una campaña muy innovadora haciendo ruido en la ciudad de Santa Fe y estamos en comunicación con Ayelen Dutruel, que es Secretaria de Integración y Economía Social del municipio, que viene impulsando justamente la posibilidad de generar este tipo de iniciativas. ¿Qué tal, Ayelen? ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Acá estamos. Bueno, contanos cómo surgió esta idea de trabajar en los clubes y puntualmente en el Quillá, donde llevaron adelante esta intervención en los vestuarios de varones. Bueno, nosotros en principio desde el municipio tenemos una vinculación muy estrecha con todos los clubes de la ciudad, con las ligas de clubes, las ligas de fútbol, las ligas de fútbol femenino, y en ese marco en principio veníamos trabajando desde la dirección de deportes, acompañando algunos procesos, y en esas charlas cotidianas surgen por parte de los clubes algunas preocupaciones, o sea, algunas preocupaciones que tenían que ver con situaciones o con la falta de herramientas para trabajar algunas cuestiones, y empezamos a pensar, digamos, nosotros teníamos algunas herramientas desde el municipio, pero empezamos a pensar cómo adaptar esas herramientas más generales al proceso y al trabajo con cada uno de los clubes, ¿no? Entonces fuimos abriendo varios procesos. Uno de ellos es el Club Quillá, con quienes trabajamos y quien ha estado en la agenda pública en estas últimas semanas. A ver, para quien no conoce el club, quien no es de la zona, es un club náutico, ¿qué tipo de deportes se hacen? Es un club, el club que ya es un club histórico, en una zona de la ciudad de mucha referencia, que es la zona sur, digamos, y es un club que nace con los deportes náuticos, pero que hoy tiene un sinfín de deportes como fútbol, hockey, y obviamente todos los deportes náuticos continúan. Pero digo, ha ampliado toda su oferta deportiva y obviamente tiene una historia y una configuración que, digamos, está en un sector privilegiado de la ciudad también, ¿eh? Bien. Y entonces, bueno, a partir de la iniciativa del municipio empezaron a trabajar en el club con los deportistas varones. Exactamente. Nosotros en principio nos tomamos un tiempo para construir cuál era el diagnóstico del club y sobre qué teníamos que trabajar. Y en ese sentido tuvimos varias reuniones con la dirección de mujeres, la dirección de deportes y el club como para pensar, bueno, cuáles eran las posibilidades que teníamos de trabajar o por dónde arrancar, ¿no? Porque siempre hay que decidir por dónde, ¿no? Porque es un club muy grande, con muchos socios, entonces, bueno, teníamos que definir dónde arrancaba. Y por supuesto, digamos, lo primero que sale es necesitamos trabajar con los adolescentes y con los jóvenes porque creemos que ellos nos están marcando alguna agenda a nosotros que, como dirigencia, no estamos pudiendo dar respuesta, ¿no? Entonces, a partir de eso se desplegaron varios talleres, ¿sí? Talleres con distintas dinámicas, talleres con dinámicas más deportivas, talleres con dinámicas más reflexivas, y se decide junto con ese grupo de jóvenes con quienes veníamos trabajando la intervención en los vestuarios porque había sido un tema que salió del trabajo de ese proceso particular. Con otros clubes o con otras experiencias, la intervención final, o sea, no es un final provisorio, por supuesto, pero la intervención final es otra, digo, en otro de los barrios se hizo un mural, que por ahí veo que está la imagen, en otro club del norte de la ciudad se hizo un video, es decir, con cada grupalidad que se trabaja se decide esa intervención de síntesis del proceso, ¿no? Ahora, la particularidad del club que ya es que esa intervención en los vestuarios y con esos mensajes generó un montón de preguntas, puso en la agenda pública, lo cual a nosotros nos parece muy interesante esta discusión, ¿no? Claro, ¿cuáles, recordándonos, ahí los estábamos viendo, algunos de los mensajes y quiénes se opusieron o salieron a cuestionarlos? A ver, el vestuario tenía como más de diez mensajes, diez frases, ¿no? Desde esto de soy varón y puedo ser sensible, soy varón y puedo entrenar con mujeres, soy varón y no soy un crack, o no necesito ser un crack, pero en el que se pone, digamos, o este que soy varón y sé que el machismo no va más, el que hace mayor ruido tiene que ver con este que dice soy varón y me gusta otro varón, y ahí entramos en una discusión interesante, digamos, en la ciudad, donde algunos opinaban que podría haber, ese cartel podría haber dicho soy varón y me puede gustar otro varón. Ahora, lo cierto es que un poco a nosotros nos permitió recoger esas opiniones, recoger cuál es el piso de donde partimos en esta instancia, en este contexto, y bueno, claramente esta idea de soy varón y me gusta otro varón como afirmación generó una incomodidad, digamos, generó un revuelo en la ciudad, bueno, que nos hace pensar cómo tenemos que continuar y dónde tenemos que seguir profundizando, porque parecería, o a criterio de algunos de nosotros, que eso de algún modo estabas al lado, ¿no?, en relación a las luchas de las disidencias, de las mujeres, digo, al reconocimiento de derechos, bueno, parece que ahí tenemos que seguir revisando y trabajando. ¿Y cómo sigue? Porque la posición de los directivos del club ha sido defender la campaña frente a algunos cuestionamientos, algún candidato a diputado de algún partido más conservador que salió a hacer así un poco de ruido en las redes, ¿cómo sigue para adelante? Bien, nosotros estuvimos semana pasada en una reunión con el club como para retomar el tema, pensar un poco, intercambiar miradas, porque habíamos estado intercambiando mensajes o llamadas, pero bueno, nos juntamos como a pensar cómo seguir. El club está decidido, tiene una definición en continuar y en profundizar el proceso. Lo que se propone, digamos, y a lo que nuestro criterio es muy interesante, es armar una comisión de género que esté conformada, digamos, por profesores, profesoras, técnicos, técnicas, e incluso a las familias que quieran participar e ir en esa comisión trabajando los distintos procesos, pensando por qué temas hay que ir avanzando, pero también, digo, para transmitirlo, no hubo, digo, hubo todo un despliegue en relación a esta idea de que los socios se van a desafiliar. Eso no sucedió, digamos, solo esta familia que tiene, que el tuit se hizo tan famoso, son los únicos que se desafiliaron, y el resto de padres de familia se... Se desafiliaron, solo ellos. Pero se borraron del club, qué fuerte, ¿no? Se borraron del club, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero a la vez también es una oportunidad para otros padres que se acercaron, para otras familias, y que esas otras familias llegaron con una pregunta, y justamente muchas de ellas proponen, che, ¿por qué no armamos una comisión para trabajar esto? Nosotros queremos ser parte, digo, en términos hasta propositivos, de interés por el tema. Entonces, hubo una serie de movimientos, a mi criterio, en la ciudad y en el club en particular, que nos permiten seguir abriendo camino en este tema, ¿no? Claro, porque lo interesante que hay que señalar que esos mensajes surgieron en el marco del trabajo en talleres con los propios deportistas, los varones, los chicos que concurren al club. No es que fue una imposición que vino de la municipalidad, decir, bueno, pegamos estos carteles, sino que un contenido surgido de la propia necesidad que tenían, bueno, los chicos ahí en ese mismo club. Eso me parece súper interesante. Exacto. Digo, se trabajó con ellos, ellos eligieron que el vestuario era un lugar, digo, en el proceso se trabajó, y sale esto de, como emergente, che, el vestuario en algún punto nos incomoda, con algunos, a ver, además plantean un montón de cuestiones que también nos interpelan a nosotros, ¿no? En esta cuestión adultocéntrica que tenemos de definir todo por los pibes y las pibas, bueno, ellos marcaron ese lugar, revisaron y pensaron cada uno de los carteles, entonces digo, bueno, ahí también queda como una discusión que nos tenemos que dar cuando los pibes en intervención deciden una acción que hacemos los adultos, digo, en términos generales, ¿no? Porque también invalidamos esas miradas, también invalidamos esos procesos, entonces también nos llevó a preguntarnos por esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto validamos de los procesos que hacen los jóvenes, los adolescentes? Y que hoy nosotros entendemos que en la ciudad es un tema complicado para abordar, pero que si no lo abordamos podemos seguir trabajando en ampliar derechos con las mujeres y las disidencias, podemos tener el mejor sistema de protección, pero si no empezamos a hacer un proceso que interpele esa masculinidad hegemónica, no hay una mirada integral de la cosa, ¿no? Necesitamos trabajar como en esas dimensiones, o al menos es el diagnóstico que hoy tenemos en la ciudad. Y además destacar que fue en el vestuario de varones, ¿no? El vestuario de varones es un ámbito donde esos mandatos tan duros de las masculinidades, sabemos incluso hasta, no sé, agresiones o las miradas o los comentarios que se van gestando en ese ámbito, así que me parece más que destacable, sobre todo por el trabajo que han logrado hacer con esos chicos que han tomado esa iniciativa, incluso sabiendo que por ahí podía generar un ruido por fuera de las paredes de ese ámbito, ¿no? Exactamente, sí. Y también, digo, hay un montón de cosas que salen en los talleres que por supuesto como se dieron en un ámbito de confianza y de intimidad, podemos como contar algunas cuestiones más generales, pero los pibes plantean, che, esto de los bautismos en el marco del club no van más. Contanos un poquito de qué se trata, ¿no? Exacto, sí. Los bautismos son situaciones de mucha violencia, donde, bueno, se recibe a alguien que ingresa a un equipo o que pasa a otra categoría y tiene un sinfín de prácticas, digo, desde ensuciar a alguien, cortarle el pelo, hacerlo sentir mal, arrastrarlo por la cancha, hasta un montón de cuestiones mucho más complicadas y violentas, ¿no? Entonces, los pibes nos dicen, che, nosotros en estos ámbitos, ¿no? Claro. No queremos ni vivirlo ni ejercerlo con otro. No queremos que en los baños sucedan estas cuestiones de decirle al otro si es más alto o más bajo, si es más lindo, si es más feo, si es más sensible. Queremos que el ámbito de los vestuarios sea un ámbito donde nosotros podamos ser quienes somos, ¿no? Claro. Y después también salen un montón de cuestiones que los clubes nos dicen, che, nosotros no estamos preparados, digo, el club que ya inclusive, ¿cómo estas otras identidades, no? Si a un varón le gusta otro varón. Digo, ¿cuál sería el problema? Nos preguntamos eso. Los pibes nos dicen, che, nosotros tenemos que le gusta otro varón y a veces sentimos que no hay lugar para ellos en estos ámbitos. O que se sienten mal, o que los discriminan, o que le hacen un comentario. Bueno, sobre todo esas cuestiones trabajamos con ellos. Y también otra transmisión es, a veces nos cuesta, digo, los pibes y las pibas nos transmitían, a veces nos cuesta hablar con nuestros adultos referentes de algunas cosas. Entonces, no, digo, ahí hay muchas cosas que nos interpelan, por eso digo, a los adultos, cómo acompañamos y por eso nosotros trabajamos esta línea con aquellas personas que acompañan a los jóvenes, ¿no? Para también poder interpelar qué cosas reproducimos, qué cosas los adultos volcamos sobre los jóvenes en relación, digo, a estereotipos, a roles, a modos de ser, en los ámbitos deportivos, como, digo, el ámbito deportivo como aquello que refleja las relaciones sociales desiguales de una sociedad, ¿no? Como ese escenario donde se replica la desigualdad, las violencias de la sociedad en general, ¿no? Por eso creemos que el deporte y los ámbitos, y en los ámbitos deportivos hay que trabajar esto, porque si no, de lo contrario se profundiza, ¿no? O sea, podríamos pensar cuántas dirigentes mujeres hay hoy en los clubes, ¿no? ¿Cuáles son los lugares para las disidencias? Eso es algo que salió en los últimos encuentros que tuvimos con dirigentes de clubes de manera ampliada, es, ¿cuánto lugar hay para las disidencias? Para mujeres trans que juegan al fútbol, para varones trans que juegan al fútbol, digo fútbol porque es como, es la marca de casi todos los clubes de la ciudad, pero digo, ¿qué deportes juegan las mujeres y cuáles los varones y cuáles están más reconocidos? Digo, hay como un montón de cuestiones ahí que surgen. O ¿cuántas técnicas mujeres tenemos en los equipos? Eso también, ¿no? Eso también. ¿Y empiezan con la ley Micaela para clubes, perdón? Sí, nosotros ya estamos desde el municipio trabajando dos instancias. Ya la semana pasada tuvimos segunda instancia de capacitación de ley Micaela porque veníamos construyendo una mesa de trabajo con los distintos representantes de las ligas de la ciudad. Las ligas nuclean los equipos, sobre todo de fútbol, de la ciudad, y veníamos trabajando ya en una mesa con algunos temas, ¿no? Algunos más estrictamente deportivos y otros que tenían que ver con, sobre todo porque hubo a principio de, digo, cuando se levantan las restricciones y comienzan los partidos de fútbol y de otros deportes, hubo una serie de situaciones de violencia en los partidos que fue bastante complicada. Entonces armamos una mesa de trabajo con los distintos representantes de la liga, de las ligas de la ciudad, que nuclean muchos clubes, digamos, y fuimos trabajando algunas cuestiones y nosotros ya vamos como en el segundo encuentro de la ley Micaela. Semana pasada fue muy interesante porque surge mucho esto que te comentaba, que qué hacemos o cómo incluimos a las personas trans. Todavía está muy, en nuestra ciudad al menos, muy arraigada esta idea de, bueno, hagamos una liga de personas trans que jueguen al fútbol, digo, ¿nos cuesta o nos cuesta mucho todavía pensar en equipos mixtos? Bueno, hay todavía mucho por andar, pero sí hay una apertura a empezar a hablar de esto y a discutirlo, aunque sea abrir la pregunta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Yelén, muchísimas gracias por esta información y por llevar adelante, empujar esta iniciativa. Bueno, Mariana, gracias y les agradezco este espacio, sobre todo para Santa Fe, que podamos difundir esto nos parece muy importante. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, nosotras y nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más Punto Género. No te vayas, ya volvemos. Nuevo bloque de Punto Género. Estamos ya con nuestra invitada, que es Silvina Rossi, investigadora del CONICET, asociada en el CEDES, y dirigió durante 10 años el programa de prevención del cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Me parece un buen momento para pensar en la prevención del cáncer de cuello de útero, sobre todo que se acaba el año, ¿no? Y uno dice, ¿me hice el PAP este año o no llegué? No sos médica, vamos a aclararlo, sos socióloga, pero venís hace tantísimos años trabajando en esta temática, sos una de las expertas argentinas más reconocidas en el tema. Contanos, ¿qué es lo que se tiene que hacer y se debe hacer en la prevención del cáncer de cuello uterino? Bueno, principalmente hay dos medidas. Una es la vacunación contra el VPH, ¿no? Que en nuestro país está indicado para niñas y niños a los 11 años. ¿Es obligatoria? Es obligatoria, está en el calendario nacional y es obviamente gratuita, ¿sí? Esa es una medida importante, pero además está lo que se conoce como el tamizaje, el comúnmente llamado Papanicolao, que las mujeres tienen que hacerse cada tres años. Pero lo importante saber es que además ahora hay otro método que es superador del Papanicolao, que es el test de VPH, ¿no? Y justamente esta semana acaba de ser publicado un reporte de la IARC, que la IARC es la Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer y es la agencia de la Organización Mundial de la Salud que analiza toda la evidencia científica disponible acerca de lo que previene el cáncer y una de las principales conclusiones del artículo y el reporte que fue publicado esta semana en el New England Journal of Medicine es que hay una tecnología superadora que es el test de VPH. ¿Y cómo se hace? El test de VPH es muy parecido al PAP, ¿no? ¿Lo tiene que hacer un profesional o una profesional o es autoadministrado? Bueno, es una muy buena pregunta porque lo puede hacer un profesional de la salud pero tiene la particularidad que las mujeres nos podemos tomar la toma nosotras mismas con todo lo que eso significa en la casa, en la oficina, también se hace en ferias comunitarias, incluso en el centro de salud. No en todos los centros de salud del país existe la posibilidad de que haya alguien que tome la muestra del test de VPH. Pensemos en lugares con postas de salud pequeñas, por ejemplo, lugares rurales. Entonces, una mujer puede ir al centro de salud y hacerse ahí la toma del test de VPH. En nuestro país, la excelente noticia es que está disponible desde el año 2012 a partir de un proyecto que se hizo en Jujuy, en donde se implementó en toda la provincia y a partir de ese proyecto se implementó y actualmente lo tenemos en 10 provincias implementado por el Instituto Nacional del Cáncer. Esta posibilidad de que la propia mujer pueda tomarse la muestra. Exactamente. Mirá, yo escuchaba en estos días una publicidad de un municipio que dice, bueno, tenés el autotest disponible en tu centro de salud. Y yo decía, pero ¿esto cómo es? ¿No? Me llamó la atención. Exactamente. Es el municipio de Morón. Exactamente. Exactamente. Y están publicitando esta posibilidad que tienen las mujeres de ir al centro de salud y optar, o porque se lo haga el profesional de la salud, o hacerse la toma ellas mismas. Se hacen la toma. No es un autotest en el sentido como uno conoce el test de embarazo, que te da el resultado instantáneamente. Lo que hace la mujer es hacer la toma de la muestra, esa toma, después el centro de salud la envía al laboratorio, laboratorio de BPH, que dice si la mujer es negativa o positiva para el BPH. Si la mujer es positiva... ¿Explica qué es el BPH? Porque uno lo conoce más como... A mí me había quedado más la sigla del HPV. Digo, porque la sigla en inglés, ¿no? Exactamente. Pero bueno, explícalo, porque por ahí hay alguien que está del otro lado que no lo tiene tan claro. Claro. El BPH o HPV, como mucha gente lo conoce, es el virus del papiloma humano, que es el principal causante del cáncer cervicuterino. Es como la previa. Es la principal causa. Lo que causa el cáncer cervicuterino es la infección con el virus del papiloma humano. Hay el virus del papiloma humano, hay más de 100 tipos de virus, pero hay aproximadamente entre 15 y 17 que son de alto riesgo oncogénico y si una mujer está infectada con ese virus, es muy probable que desarrolle cáncer cervicuterino. Ahora, es importante saber que, como decimos, el virus del BPH lo tenemos todos, hombres y mujeres. Es un virus que circula, es muy frecuente, sobre todo en edades jóvenes, cuando las mujeres y los hombres empezamos la actividad sexual. Es de transmisión sexual. Es un virus de transmisión sexual, pero muy común. Nosotros decimos el virus del BPH lo tenemos todos. En la mayoría de la gente, el sistema inmune lo elimina, es capaz de eliminarlo, pero en una pequeña proporción, permanece y es esa permanencia, nosotros le llamamos persistencia a lo largo de los años y estamos hablando de 10, 15, incluso 20 años, que puede producir una lesión que si no se diagnostica y se trata, puede terminar en un cáncer. Que ahí el tema es que hablábamos en el primer bloque con Tati Español sobre el poco conocimiento que tenemos sobre nuestros órganos genitales femeninos, la vulva, y que claro, son por ahí lesiones que no se ven, a diferencia de otras problemáticas, otras enfermedades, que uno tiene la posibilidad de verla y que eso le llame la atención, decir, bueno, voy a consultar. O en el caso de los varones que tienen expuesto su órgano, más fácil de ver si tiene alguna lesión. Exactamente, y además la infección con el virus del BPH no produce síntomas, no hay ninguna sintomatología. Cuando hay una sintomatología es que ya hay una lesión y eso ya está produciendo un síntoma y estamos cerca de tener un cáncer. Lo que también es importante saber porque, o sea, es una preocupación para las mujeres el virus del BPH, digo, también para los hombres, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en los hombres no los oncogénicos, pero está todo el tema de las verrugas genitales. Las mujeres tienen una preocupación, bueno, pero entonces si me identifican una infección con BPH, ¿significa que tengo cáncer? No, ¿sí? En la mayoría de los casos, la mujer puede tener una infección con el virus del BPH, pero eso no significa ni que tenga una lesión precancerosa ni que tenga cáncer. Además, una vez que la mujer se hace el test de BPH, si da positivo, necesitamos otro test para saber si, además de ser positiva, tiene una lesión. Y te hago una pregunta. ¿Este test de BPH es igual que hacerse un PAP o son dos cosas distintas para distinto diagnóstico? ¿O es para el mismo diagnóstico, pero son distintas metodologías? La manera de hacerlo es la misma, ¿sí? Si uno va a una consulta ginecológica con un espéculo, ni te das cuenta que hay una diferencia. La diferencia entre el PAP y el test de BPH es que el PAP lo que hace es recoger una muestra en donde hay material citológico, ¿sí?, que se mira en el laboratorio con un microscopio para ver si hubo cambios en las células. El test de BPH lo que hace es recoger una muestra en donde lo que se busca es encontrar el ADN del virus. Entonces, es un procesador automático. Es más preciso, podríamos decir. El otro depende del ojo de quien analiza y, en este caso, es una máquina que está programada para detectarlo. Exactamente. Es mucho más preciso y, por lo tanto, se dice que el test de BPH es un test muy sensible en comparación con el papá Nicolau. ¿Qué quiere decir sensible? Quiere decir que la proporción de falsos negativos es muy baja. El papá Nicolau, uno de los problemas que tiene es que si yo me hago un papá Nicolau y me da negativo, es muy probable que ese negativo sea un falso negativo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hacemos? Les decimos a las mujeres que vuelvan todos los años. ¿Por qué les decimos a las mujeres que vuelvan todos los años? Porque con la repetición, vos reducís la probabilidad de tener un falso negativo. Es como si yo tiro un dado, muchas veces, la probabilidad de tener el número que estoy buscando aumenta. Bueno, el papá es lo mismo. Ese es el criterio de la repetición. Bien, como el test de BPH no tiene falsos negativos, la proporción es mínima, menos del 5%, yo no necesito esa repetición. Entonces, si me da negativo, me lo tengo que volver a hacer dentro de 5 años. ¿En cualquier época, momento etario, digamos, en cualquier edad o a partir de determinada edad con más frecuencia? El test de BPH está recomendado a partir de los 30 años y no antes. ¿Por qué? Porque, como te decía, es muy común la infección con el virus del papiloma humano en mujeres jóvenes y muy jóvenes. Si yo le aplico el test, lo voy a encontrar. Pero esa infección que estoy encontrando no es una infección que tenga un problema. Y si dejo tiempo, el cuerpo la va a eliminar de manera espontánea. Pero, ¿qué pasa? El sistema de salud, cuando encuentra una infección, tiene una reacción y va a decir, no, no la vamos a dejar a esta mujer sin hacer nada. Y va a haber una tendencia al sobretratamiento. Y vamos a estar tratando mujeres jóvenes, ¿sí? En edad reproductiva, que están en edad de tener hijos y quieren tener hijos. Y siempre, cualquier tratamiento y un tratamiento de una lesión precancerosa puede significar un impacto en la capacidad reproductiva de la mujer. Bien. O sea, a partir de los 30... A partir de los 30 años... ¿Y con qué frecuencia? Cada 5 años. Cada 5 años se da negativo. Y la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación es que mujeres menores de 30 años continúan con el PAP cada 3 años. Y una vez que vos dijiste, se hace un test, pero hay que repetir si da, si hay algún... Digo, este test nuevo, ¿hay que repetirlo? Si aparece que es positivo, ¿hay que hacer otro procedimiento? Claro, exactamente. Si da positivo, ahí se hace un PAP. ¿Sí? Nosotros decimos que el PAP cambia de función. Ya no es un PAP de tamizaje, es un PAP para seleccionar a las mujeres que son BPH positivas y que tienen una lesión. Entonces, es la combinación, uno seguido atrás del otro, el PAP luego de un BPH positivo, lo que permite decir si una mujer tiene una lesión precancerosa o no. Bien. Y con respecto a la vacuna del HPV, yo le sigo diciendo HPV, no me va a salir la otra sigla, ¿qué recepción en algún momento había dudas? Como, bueno, lo hemos visto las dudas frente a la vacuna con el tema del COVID, si darla o no darla porque es una niña, porque no había mucha información. ¿Qué recepción ha tenido en la Argentina? Y es para niñas y para niños, ¿no? Para niños, exactamente. Muy buena recepción en Argentina, las coberturas son muy buenas, sobre todo para la primera dosis, así que es muy importante usar este espacio para recomendarle a las mamás y a los papás que las niñas y los niños tienen que cumplir el esquema, que son dos dosis. ¿Al año, es no? O a los seis meses. A los seis meses. Y en general la cobertura es muy buena, es una vacuna que se da a los 11 años, entonces a veces en el sistema escolar uno se olvida, ¿no?, de la segunda dosis. Es distinto, ¿no?, las vacunas en el primer año de vida, que uno está más acostumbrado y que vas a los controles del niño y entonces ahí el pediatra te recuerda que lo tenés que hacer. Bueno, en el marco de la edad de la vacuna contra el BPH, esto no ocurre y muchas veces nos olvidamos o dejamos pasar el tiempo y no se realiza la segunda dosis. Entonces es muy importante. Pero en nuestro país la recepción de la vacuna contra el BPH es muy buena, como en general la recepción de las vacunas, ¿no es cierto? Contrariamente a lo que puede pasar en otros países del mundo en donde hay más sensibilidad o más desarrollo de movimientos antivacunas. Pero lo que es muy importante saber es que millones y millones y millones de dosis administradas en todo el mundo los efectos adversos son mínimos y no hay ningún efecto adverso de ninguna gravedad. Bien, y eso es muy importante señalarlo. Eso es muy importante. ¿Y qué previene todas las nuevas generaciones? Porque no nosotras que pudieron acceder a esta vacuna que es relativamente nueva. ¿Van a estar cubiertos para la posibilidad de desarrollar el virus malo, digamos, que puede llevar a una lesión cancerosa? Bueno, como te decía, hay aproximadamente entre 13 y 17 tipos de virus oncogénicos. Pero hay principalmente dos. El BPH o el HPV son muchos y los nombres son números, ¿no? Uno, dos, tres. Bueno, hay dos, el 16 y el 18, que son responsables de la gran mayoría de los cánceres cervicuterinos. Entonces, la vacuna previene la infección con esos dos tipos de virus oncogénicos. Eso es una muy buena noticia porque significa que una niña se vacuna y está protegida para los dos tipos de virus que principalmente causan el cáncer, pero la mala noticia es que no está protegida para el resto. Por eso decimos que la combinación de la prevención es vacuna más Papá Nicolau, test de BPH. Bien. Porque vos con el Papá Nicolau y el test de BPH lo que haces es detectar las lesiones que pueden haber sido causadas por virus que no están cubiertos por la vacuna. Bueno, vamos a repasar. Estos test, este test que es relativamente nuevo, ¿no? ¿Dónde se puede pedir que se lo hagan? Porque todavía me parece que muchas ginecólogas o ginecolos ofrecen el Pap, el Papá Nicolau. ¿Hay que pedirle? No, bueno, prefiero que me hagas este. Bueno, digamos, en 10 provincias de la Argentina el test de BPH está disponible en el Sistema Público de Salud. Gratuito. Gratuito. ¿No? Jujuy, Chaco, Tucumán, Misiones, Neuquén, Catamarca. Y hay un trabajo permanente del Instituto Nacional del Cáncer de expansión de esta tecnología a la idea es que las 24 provincias estén cubiertas. Bueno, no, dale, cerrá, que ya me están diciendo que terminamos. Ah, bueno. No, y que entonces, y algunas obras sociales también lo cubren. Entonces, las mujeres que se atienden en el sector público de esas provincias pueden ir al sector público y si no, averiguar con la obra social si está cubierto y, por supuesto, pedírselo al ginecólogo o ginecóloga que lo recomienda. Y si no, seguir haciéndose, por supuesto, el PAP una vez al año. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, por tanta información. Nos llevamos todas las anotaciones y, por supuesto, no te olvides de hacerte ya sea el PAP o este análisis, este test de HPV o PBH, lo aprendí, porque, bueno, es prevención y siempre hay que llegar antes. Nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con más Punto Género. Chau.